Importación de crudo ruso en China alcanza nuevo récord. Esta y otras noticias en el siguiente resumen informativo. En junio de 2023, el país asiático agregó 2.1 millones de barriles por día a sus reservas comerciales y estratégicas, superando la cifra de 1.77 millones de barriles diarios del mes de mayo y marcando el volumen más alto desde junio de 2020. Logrando un hito histórico en importaciones según datos de la Administración General de Aduanas de China. El informe destaca que en total las adquisiciones de crudo ruso en China alcanzaron los 2.56 millones de barriles diarios por día en ese mes, lo que representa un importante aumento del 44% en comparación con el mismo mes del año pasado. Por lo que Moscú supera a Arabia Saudita como el mayor proveedor de este recurso a Pekín en 2023. Continúan las masivas protestas en Niamey, capital de Níger. Miles de ciudadanos se han manifestado frente a la Embajada de Francia, demandando la salida de 1.500 militares franceses presentes en el país africano. Francia ha llamado a que se respete a sus diplomáticos y sus intereses en la que fue antiguamente su colonia. Francia, con la complicidad de ciertos nigerinos, realizó una reunión en la sede de la Guardia Nacional de Níger para obtener las autorizaciones políticas y militares necesarias. Así es como el señor Hasumi Masaudo, actuando como primer ministro, firmó el documento. Autorizar al socio francés a realizar ataques dentro del Palacio Presidencial para liberar al presidente de la República de Níger, Mohamed Basum, tomado como rehén. Mohamed Basum, plie a notar. Además de su presencia militar, Francia posee concesiones para la explotación de uranio en ese país, un mineral fundamental para la generación de energía nuclear de la que Francia es dependiente. La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental ha exigido el regreso al poder del presidente destituido, Mohamed Basum, tras un golpe de Estado encabezado por el general Abdurahamed Tiani, jefe de la Guardia Presidencial, quien perfila como el nuevo dirigente de Níger. Rusia inicia a enviar petróleo a China por la ruta del Ártico. Rusia ha incrementado significativamente el uso de la ruta marítima por el Ártico para enviar petróleo a los puertos chinos, con el objetivo de disminuir el tiempo de viaje desde los puertos rusos del Báltico hacia las refinerías del norte de China. El nuevo tránsito reduce el traslado en un 30% en comparación con la ruta tradicional que rodea Europa. Esta vía marítima contribuirá a reforzar y desarrollar las relaciones comerciales y económicas entre ambos países, además de ofrecer nuevas oportunidades para los eventos empresariales rusos-chinos. La ruta marítima del norte es la vía más corta por mar entre la parte europea de Rusia y el lejano oriente. Durante la visita oficial en marzo del presidente chino Xi Jinping a Rusia, ambas naciones acordaron establecer un organismo conjunto destinado a desarrollar la infraestructura y el potencial de la ruta del Ártico. La ruta marítima del norte es la vía más corta por marzo del norte de Rusia y el potencial de la ruta del norte de Rusia.